Hola Latinoamérica, ¿cómo están? Hoy preguntaría a los peruanos si Perú estuviera en crisis, ¿qué país de Latinoamérica elegirían para emigrar, para vivir? Vamos a ver qué responde. ¿Será México? ¿Será Argentina? ¿Brasil? ¿Quién será? Vamos a averiguarlo. ¡Acompáñanos! Si Perú entraría en crisis y tuvieras que emigrar a otro país de Latinoamérica, ¿cuál país sería? Este, yo creo que a... Argentina. ¿Por qué? Es que tengo familiar allá y como que me podrían ayudar, creo yo. Genial. No sé, a Brasil. ¿Por qué? Porque hay más recursos, es una potencia mundial y podría haber más oportunidad de trabajo. Iría a Chile, pues tengo nacionalidad allá también. Tienes nacionalidad chilena, ¿por parte de quién? Ah, pues nací allá. ¿Qué parte de Chile viene? Santiago. Creo que Uruguay. ¿Por qué? Una, porque pagan más, o sea, el salario mínimo es mayor al de Perú, porque Perú está entre los últimos, junto con Venezuela. Además, porque está más limpio que Perú, o sea, hay muchas calles de Perú que están muy sucias. Y Uruguay y todos esos países bajos están en un rango un poquito más elevado, en lo que es limpieza y cultura. Muchas gracias. Si tuvieras que emigrar de tu país, Colombia, para vivir en otro país de Latinoamérica, ¿cuál sería? Pues, la verdad, pues en el momento estoy probando Perú, cierto, pero entonces Argentina yo creo que sería mejor. ¿Por qué Argentina? Pues porque hay más cosas que me gustan a mí, si me entiendes, que me llaman más la atención. ¿Cómo qué? El clima, por ejemplo. La cultura deportiva allá me gusta, si me entiendes, acá no. Epa, pues acá también, pero acá es más restringido, acá molestan más por eso, el calor, no me gusta acá. Ah, genial. Gracias. ¿Son peruanos? Sí, claro. Ya. Si Perú entra en crisis, si tuvieran que salir del país, ¿dónde le gustaría vivir en un país de Latinoamérica? En el Reubleco Dominicana, en el Caribe, de todas maneras. ¿Por qué? Para chambear lo que sea, para vivir rico. Yo por ahí, pero creo que Costa Rica, porque Costa Rica es un país que no cuenta todavía con delincuencia, es un país en donde la calidad de vida es bastante chévere, así que... Además es Caribe también y un lugar bonito. ¿Ahí fueras a vivir? Sí. Definitivamente. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Si Chile entra en crisis, si ustedes tuvieran que salir del país, ¿dónde, en qué país de Latinoamérica le gustaría vivir? ¿En Latinoamérica? Está difícil la pregunta. No, sí, en realidad. ¿Urugua? O sea, sí. No, a mí me gustó Perú. Me gustó Perú, es barato para nosotros, así que sí. O sea, ¿le gustaría vivir en Perú? Sí, pero al sur, no al norte. Al norte, acá hace demasiado calor. ¿Qué ciudad, por más o menos? ¿Cusco está bonito? Cusco bonito. Sí, bueno, Cusco es bonito. ¿Bonito? Sí. ¿Cómo? Opina lo mismo, me gustaría vivir en Perú. O sea, no sé, que Uruguay nunca ha estado en Uruguay, pero igual dicen que es bonito, es tranquilo. Pero igual, como dice, en Cusco es muy bonito. Si tuvieras que emigrar a otro país, ¿dónde te gustaría vivir en un país que sea de Latinoamérica? Ah, este... En Estados Unidos. ¿De Latinoamérica? Que sea así, este... Argentina, México, que hablen español. Ah, Argentina. ¿Por qué? Argentina es hermoso. ¿Ahí te gustaría vivir? Sí, ahí me gustaría vivir. En Chile. ¿Por qué? Bueno, porque más... Bueno, hay más oportunidad de trabajo. Tengo unas amigas que se han ido por allá y están trabajando, están muy bien. ¿Y usted cree que los peruanos serían, son bien tratados allá en Chile? Bueno, o sea, en parte, algunos los tratan mal y hay otros que no. Pero yo creo que depende de las profesiones, ¿no? Porque hay unos que no, que solamente van por... O sea, sin ninguna profesión, sin nada, ¿no? En mi caso yo soy enfermera y yo creo que sí. O sea, que en lo laboral es un país bueno para emigrar. Claro. Ya, eso es todo. Muchas gracias, ¿eh? Si Perú iba a entrar en crisis y tuviera que elegir emigrar del Perú, ¿qué país de Latinoamérica elegiría para vivir? Brasil. ¿Por qué? No sé, me parece que económicamente está mejor. Lorenzo, si tuvieras que salir del país, ¿qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? Yo elegiría México, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo veo videos en YouTube y hay bastante oportunidad allá, la gente es muy amable, un saludo para todo México, ¿eh? Y me parece hermoso y además las playas son muy lindas, todo muy tranquilo y nada, me gusta bastante. Y tú, Perú en Life, si el Perú entra en crisis, ¿a qué país te gustaría emigrar de Latinoamérica y por qué? Me gustaría vivir en Ecuador, ¿eh? Sobre todo en la sierra de Ecuador, lo que es Loja, Cuenca, Quito. Yo conozco, me pareció muy hermoso esa parte, muy ordenado, la gente muy culta. Y la verdad me gustaría vivir en esa parte. Es más, yo tengo pensado, tal vez algún día cuando esté ya viejo, me jubile, pasar mis últimos días en esa parte del mundo, ¿eh? En la sierra de Ecuador. Feria es genial. Muy bonito, ¿eh? Yo también tengo de hablar de conocer por allá Cuenca, Loja y es más, esas dos ciudades es una, bueno, son una de las ciudades más limpias que hay en todo... ¿Latinoamérica? Latinoamérica, tengo entendido. Sí, y con lo mejor calidad de vida también. Felicidades, felicidades. Ya, sigamos. En este momento estás en Perú, pero después de Perú, ¿dónde te gustaría vivir? En Buenos Aires. ¿En Argentina? ¿Por qué? Me parece una ciudad muy bonita. Solamente por eso, ¿y crees que Argentina tiene una economía estable? Sí. Ahorita están muy reducidas económicamente porque tienen muchos problemas económicos, pero cuando yo la visite sí está estable. En Brasil. ¿Por qué? Porque me encanta su vida y a la gente lo que hace es trabajar para divertirse. O sea, no sé, aparte la economía está buena. ¿Que me quiero hacer quedar mal culturalmente? No, solo te pregunto, ¿qué país te gustaría vivir y por qué nada más? Esa es la pregunta. A Brasil, sí, a Brasil me gusta. Porque hay negros tan buenos. Ya, eso es todo. Nada más, gracias. Si Perú entrar en crisis y tuviera que emigrar a otro país de Latinoamérica, ¿cuál sería? Quizá Chile, Argentina, por su estabilidad. Chile. Quizá Chile, Argentina. Países con estabilidad, ¿no? Estabilidad. Eligiría... Brasil. ¿Por qué crees que Brasil? Porque es una de las economías más estables que hay que tiene Sudamérica, Latinoamérica. Ya, muchas gracias. En Colombia. ¿Por qué? Porque es un país que poco a poco, con el tiempo, ha ido desarrollándose. Es uno de los mejores países latinoamericanos, igual que Chile, pero debido a la empatía con sus ciudadanos, creo que en Colombia. Colombia también se proyecta para hacer una potencia, ¿no? Claro, a nivel Sudamérica, creo que sí. ¿Y crees que también los peruanos serían recibidos bien en Colombia? Yo creo que sí, porque es un país hermano y en comparación con los otros países limítrofes, creo que no tenemos muchos problemas con ellos. ¿Argentina? ¿Argentina? ¿Por qué? Porque tengo familia allá y creo que sería una buena oportunidad para poder iniciar nuevamente. ¿Crees que Argentina, su economía es estable? No, no es estable, por lo que las noticias nos cuentan de que su economía ha bajado mucho, pero creo que sería algo factible tener ahí un bienestar familiar para poder contribuir a lo que es mi economía. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Si tuvieras que emigrar del Perú, ¿por qué está en crisis toda esa cosa? De Latinoamérica. Sí, ¿qué país elegirías? Argentina. ¿Por qué? Me parece una economía un poco más sensible, la verdad es que recién estoy entrando en todo eso de ver y... Ay, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero... Dilo así en tus palabras, ¿por qué crees que me gustaría vivir en Argentina? Lo poco... lo noto un poco más tranquilo que otros países, o sea, es que... No he estado averiguando tanto, la verdad, me has tomado desprevenida. Bueno, pues... Argentina sería, ¿no? Ajá. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Acá en Latinoamérica podría ser a cada uno cercano. ¿Cuál? Por ejemplo, Argentina o Chile. ¿Por qué esos países? Para poder ir, comenzar de nuevo, o tal vez esperar hasta que Perú vuelva de la crisis y se recupere y poder volver a mi ciudad natal. Chile y Argentina son estables, por eso, ¿no? Sí. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Y esto fue todo Latinoamérica. Si te gustó, dale like, comparte y no te olvides de suscribirte para hacer más grande esta comunidad. Hasta luego, Latinoamérica. Hasta luego, Latinoamérica. Y ya está.